¿Qué se va mi gente? Soy Fred Lamy, esto es Casi Creativo y hoy vamos a hablar sobre las fuentes creativas. Cuando yo era un niño y quería investigar de algún tema para la escuela o por curiosidad propia, tenía que dirigirme a la fuente de información familiar y hogareña por excelencia, la enciclopedia. 10, 15 o más tomos de librotes de este grueso que vendía un amable señor caminando de casa en casa mamándose todo el solazo de las 12 para ganarse el pan. Estos libros contenían la respuesta a cualquier pregunta que pudiera surgir en una familia. Si se quería saber más, había que coger un bus para ir a la madre fuente de las fuentes, la biblioteca pública. Pero hoy en día gente, hoy en día todo ha cambiado. Gracias a la tecnología contamos con un ente que lo sabe todo y que cada día sabe más. Tiene respuesta a todas tus preguntas y es casi imposible esconderse de él. Hablo por supuesto de Google, el buscador más famoso y una de las fuentes creativas más potentes. Sobre todo la herramienta autocompletar. Y explico por qué en el siguiente esquema. Espero que lo disfruten gente, espero que me choteen en el Twitter para decirme si les gustó o no. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. Sopa gente, ya casi todo el mundo está familiarizado con la herramienta autocompletar. Sí, esa misma que en Google te completa lo que estás escribiendo con las búsquedas más realizadas por las demás personas. Gracias a esa misma herramienta, hoy podemos saber cosas curiosas, interesantes o espeluznantes que piensa la gente. Como por ejemplo, para saber qué nos causa curiosidad, simplemente escribimos la palabra cómo y dejamos que Google nos autocomplete para descubrir que nos interesa saber cómo descargar videos de YouTube, cómo hacer currículums y cómo hacer el amor, entre otras cosas. Si escribimos dónde, vemos que no solo nos interesa dónde está Wally, cómo es natural, sino también dónde está Chuck Norris, ¿quién lo diría? Entre los cuánto, que más nos interesa está cuánto mide Shakira, por supuesto. ¿Cuánto vive una mosca? Supongo que para saber cuándo va a morir esa que no para de joder. ¿Por qué cuando... Leo me da sueño, ya entiendo por qué estamos como estamos. ¿Qué pasa si... Una mujer toma Viagra, en la número 2. Avísame cuando lo sepas porque yo también me lo pregunto. ¿Cómo cocinar... Arroz, lentejas, camarones, parece que es lo que más nos gusta. Si escribimos me gusta comer, sale popó, tierra, mocos y cemento. Ispeluznante. Mis padres me... Pegan, me odian y me maltratan. Mis hijos me... Vuelven loca, me maltratan, me traen flores de plástico. Y así presumimos de relaciones familiares. Chuck Norris es... Gay, es Dios, es cristiano. Es quien maneja a Messi desde su casa. Los chinos... Comen perros, comen fetos, no pagan impuestos, la tienen pequeña. Reforzando estereotipos. Si queremos indicaciones para llegar a algún lado, escribimos cómo llegará. Y vemos que donde más quiere llegar la gente es a fin de mes. Si escribimos, me preocupa, vemos que sale el televisor. Y a mí, señores, sinceramente, me preocupan las inquietudes de la gente. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. Compruébalo tú mismo. Entra en Google y empieza a escribir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.